Si supieras que todas las noches yo sueño contigo Encima de ti yo dándote castigo Y yo sé que tú me ves como a mí Pero en realidad, quiero decirte pero no me naces Quizás por miedo de que me rechaces Ya quiero quitarme todos los disfraces Solo dime cuándo, que te estaré esperando Solo dime cuándo, que te estaré esperando